I already know what my sense is. Municipio de Boca del Río. Boca del Río es uno de los municipios playeros más importantes de la entidad. Cuenta con destinos turísticos maravillosos como la Isla de Sacrificios o la playa Chachalacas, además de que su paisaje es increíble debido a su posición dentro del Golfo de México. Desde su campaña Cuitláhuac se comprometió en trabajar para todos los veracruzanos, dijo que buscaría eliminar la corrupción y los malos manejos administrativos y que trabajaría incansablemente el beneficio del Estado. Una muestra de esto es su preocupación por no dejar ninguna obra sin terminar. Vamos a hacer equipo para acabar con la corrupción y la inseguridad en. La vialidad consta de dos cuerpos, un camellón central, tiene más de 710 metros de longitud y ocupa más de 13.000 metros cuadrados de concreto hidráulico. Cuando esté terminada beneficiará directamente a más de 1950 habitantes que viven a la zona aledaña, sin contar a todos lo que transitan por ahí diariamente. El gobernador de Veracruz realizó un recorrido por el proyecto para constatar de primera mano los avances que se han obtenido y afirmó que únicamente faltan terminaciones y algunos detalles y que pronto estará totalmente concluida. Información y fotografía del gobierno del Estado de Veracruz. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.